Hola, bienvenida al ejercicio de meditación Mindfulness. Sana el dolor y la angustia. Suelta la ansiedad. Entrégate a la meditación. Busca un lugar cómodo y seguro. Siéntate. Alineando tu cuerpo a la gravedad. Espalda recta, pero no tensa. Palmas sobre tu regazo. Ahora atrae a tu conciencia aquí y ahora. Cierra tus ojos. Suelta las tensiones y suelta cualquier expectativa. Bien. Inclina tu cuerpo hacia adelante, hacia atrás, pasando a través del centro neutral. Muévete hacia un lado y hacia el otro, suavemente. Y descansa en el centro. Eso es. Y descansa en el centro. Ahora, inclínate a tu izquierda. y a tu derecha y regresa al centro neutral, permitiéndote que tu cuerpo descanse en sí mismo, de forma natural, sin esfuerzo. Ahora atrae tu atención en la respiración. Observa como el aire entra y sale suavemente. Tu cabeza descansa cómodamente sobre los hombros. Tus hombros están relajados. Vamos a comenzar con tres grandes respiraciones. Inhala y llena tu vientre. Y exhala. Descansa al final de la respiración. En la quietud y en el silencio. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Bien. Eso es. Permítete que tu cuerpo respire por sí mismo. Siempre date el permiso para estar cómoda. En ningún momento debes sentir ninguna molestia. Si estás incómoda, simplemente mueve tu cuerpo suavemente e inhala y exhala durante ese movimiento. Permite que tu conciencia te relaje. Tráela a la aquí y a la ahora. Entrégate al amor y confía en lo imprevisible. Renunciamos al control y nos entregamos al placer de enfocarnos en nuestra atención en la respiración. Si aparecen pensamientos o emociones, simplemente las observas, sin juzgar, como si fueran nubes en el cielo. Observa. No juzgar. Y suelta. Muy bien. Eso es. Suelta. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo con suavidad. Continúa la respiración, permitiendo que tu cuerpo respire por sí mismo. Ahora disfruta un momento del silencio. Regresaré contigo en un momento. Regresaré contigo en la respiración, permitiendo que tu cuerpo respire por sí mismo. Bien. Continúa respirando. Es muy importante en esta meditación que tengas presente que cuentas con mi voz como guía. Y con tu dulce compañía principalmente. Estaré aquí contigo en todo momento. Bien. Ahora te acompañaré a hacer un contacto con una escena o situación levemente dolorosa. Esa situación o despedida que cargas en tu corazón. Solo vamos a observar, a sanar y a soltar. Cuando perdemos a un ser querido o a una pareja, separación o divorcio, o una mascota entrañable o un amigo de muchos años, es posible que el dolor se subyace adentro de nuestro pecho y de nuestro corazón. En esta meditación encontrarás consuelo y recordarás tu dulce y amable compañía. Te daré unos segundos para que tu dulce y gentilmente conectes con esta escena o situación levemente dolorosa. Relájate. 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 Y entrégate a la experiencia. Permite que los sentimientos y emociones se expresen. Dentro. Inhala. Inhala. Exhala. Observa tus emociones. Observa que estás aquí para ti. Permítete explorar esa situación por la que sientes dolor sin juzgar Deja ir Solo deja ir Nuevamente permite que tus emociones se expresen El amor por ti Solo deja ir Nuevamente permite que tus emociones se expresen Te traigo este momento y esta meditación buscando consuelo Buscando el alivio que solo tú puedes darte Este dolor es tuyo Es sagrado Único Y expresa quien eres Este dolor Es parte de tu vida Quizás no estabas preparada Para este adiós Pero lo aconteció Y estás aquí Dejándolo Que tu corazón Se exprese En un espacio seguro Y cuidado Vamos Date ese permiso Para experimentar este dolor Y recuerda Que no es para siempre Es un proceso Es un transitorio Es sagrado Porque forma parte de tu historia Y tu historia Es sagrada Tu vida es sagrada Es un contrato de amor Su aprendizaje No hay otra manera Correcta De atravesar esta despedida Déjala ser Y sé paciente contigo Vamos Te ayudaré con esto Compartiendo contigo esta afirmación Me amo Y comprendo Que este dolor Es un maestro en mi vida Me amo Y me doy permiso Para llorar Para sentir Para soltar Para dejar ir Me amo Y tengo el valor Para atravesar este dolor Siendo yo Mi dulce compañía Me amo Y soy consciente De todo el amor Que me rodea De todo el amor Que me acompaña Y me protege Y me protege Pese al dolor Que siento Vamos Repite conmigo Me amo Y comprendo Que este dolor Es un maestro en mi vida Me amo Y me doy permiso Y me doy permiso De llorar Para sentir Soltar Dejar 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 ir Me amo Me amo Y tengo el valor Para atravesar Este dolor Siendo yo misma Yo mi dulce compañía Me amo Y soy consciente De todo el amor Que me rodea Me acompaña Y protege Bien Eso es Regresa a tu atención A tu respiración A tu dulce Y sagrada respiración Una respiración Consciente Sana Y ancla Al presente Y en este momento Presente Estás Salvo Y seguro Ahora Te invito A visualizar En el espacio De tu mente Una puerta Una puerta Luminosa Esta puerta Es alta Y esbelta Es hermosa Poco a poco Te vas a acercar Te acercas A esa puerta Más Y más Ya estás Al frente De la puerta Ábrela Bien Te encuentras Ahora En un espacio Estás en un espacio De paz De luz Es ese espacio Donde eres feliz Ese es tu espacio De sanación Experimenta Esta luz En este espacio Tú también eres luz Deja que toda esa energía Sane tu corazón No hay nada más que hacer No hay ningún lugar a donde ir Simplemente Permítete Que esta luz Intensa Dorada Y radiante Te sane Regresaré contigo En un momento Muy bien Eso es Inhala Profundamente Y exhala Inhala Profundo Y exhala Inhala 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 Y exhala Experimenta la paz Que aquí encuentras Puedes agradecer Por esta bendición Por esta sanación Esta sanación Que has recibido Agradece Ahora saldremos De esta sala A la cuenta de tres Lista Caminamos Hacia la puerta Uno Camina Otro paso Otro paso Está frente a la puerta Ábrela Y estás En tu espacio De práctica Bien Eso es Ya estás En el espacio De tu práctica Estás En conciencia Plena Tu respiración Es tu ancla Al presente Y en este presente Te tienes A ti Inhala 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 Profundamente Y exhala Una vez más Inhala Tan profundo Como puedas Y exhala Y exhala Gracias Por tu presencia Gracias 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 Por tu valor Gracias Por el amor Propio Que irradias Eso es Eso es todo Comenzaremos La transición De esta práctica Inhala Inhala Exhala Otra vez. Inhala y exhala. Salimos a la forma abstracta para regresar de nuevo a la conciencia de la forma física. Toma conciencia de tu cuerpo, siente tu cuerpo, permítete que tu cuerpo se sienta, regresa aquí y ahora, completa, entera, íntegra y en paz. Totalmente incorporada, suavemente puedes ir abriendo tus ojos. Conéctate con tu cuerpo de a poco, suavemente. Siente, estás aquí y ahora, completa, entera, íntegra y en paz. Descansa. Hemos completado nuestra práctica. Hemos completado nuestra práctica. Hemos completado nuestra práctica. Hemos completado nuestra práctica.